Mi novia O sea, claro, yo estaba Por decir dónde está la gente Con las palmas arriba y las palmas arriba Y cuando digo dónde está la gente ¡Pah! Y desaparezco ¿Qué opinas? ¿Qué solución le darías tú a esta pareja? No Que tiene celos, es que ella tiene celos de repente también, ¿no? O sea, un tema de celos Ella administra la vida de este amigo boliviano Y ni bailo con mujeres No bailo con mujeres, o sea, trato de estar en... ¿Bailas con hombres entonces? No, no, ni con... Trato de no bailar con nadie para no sentirle celos Ok ¿Qué buen boliviano eres? Por supuesto Ok ¿Cómo no vas a ser buen boliviano, hermano, si su chamba es animar? Claro, qué bueno